En la entrevista con el doctor Luis Fernando Mena, usted como expresidente del Cali, como hincha, ¿qué siente ahora de lo que vio el sábado que van a volver a sancionar al equipo por ese comportamiento inadecuado? Hombre, a mí me tocó enfrentar la sanción en Tuluá, lo digo duro, lo digo de frente hoy, sin miedo a que me sancionen, pero lo que hicieron con el Deportivo Cali, ese partido contra Tuluá fue injusto, fue infame, el Deportivo Cali no hizo nada, no cometió ningún desmán, no fue el protagonista, primero que nada está escrito que el que sancionan es al dueño de la casa, pero al Deportivo Cali le vienen dando muy duro desde hace unos años ya. ¿Por qué? No sé qué intereses tengan, ¿qué hay intereses? Tiene que haber, porque la injusticia con los arbitrajes, con las sanciones, con todo, repetidamente, no, no, no. Hablo claro ahora que estoy por fuera, pero es triste ver en lo que están llevando el fútbol de nosotros, eso parece un mercado persa, porque al Cali no tenían por qué negociarlo, no tenían por qué sancionarlo de esa forma. Lo siento, quiero mucho a Nacho Martán, lo estimo como, en cantidades, un gran hombre, un gran amigo, pero la sanción era para el Cortulúa, no para el Deportivo Cali, pero se la metieron al Deportivo Cali, con los argumentos, no sé cuáles, se les dio la gana y se acabó. ¿Hay un complot para el Cali en Divayor en el comité? Sí, claro que lo hay, es claro. Mirá el arbitraje, mirá las faltas contra el Deportivo Cali. El VAR es ciego, el VAR es mudo, porque no llaman al árbitro, pero cualquier falta, la buscan, la rebuscan hasta encontrarla. No te olvides ese penalti, porque la uña del dedo estaba adelantada, no estaban adelantados, confunden con la azul y con la roja, pero no. No sé qué es lo que hay en contra del Cali, desafortunadamente para el Deportivo Cali, tiene un enemigo muy grande y es un enemigo oculto, y hay muchos detrás de eso, no es uno solo. Lo del sábado, lamentable, doloroso, vergonzoso. Yo trabajé la hinchada, me la entregué a la hinchada, porque ellos valoraban lo que se hacía, no como muchos de los asociados que se encargaron de hacerme mala fama. ¿Con qué intereses? Para proteger sus hijos, sus familiares, el trabajo que hacen allá o que hacían. Triste, triste. Trabajé, me entregué al Deportivo Cali con todo, hasta con el bolsillo, cosa que pocos hacen. Y engañar a la hinchada, como lo está haciendo este comité, engañar a los asociados buenos que no tienen intereses en el Deportivo Cali, como lo tienen otros que sí me dieron garrote y se encargaban de hablar cantidad de vainas. Hablé con un socio, me llamó un asociado a decirme que quería hablar conmigo. Le escribí todo lo que había hecho por el Cali, a ver dónde estaban las mentiras. Se las escribí una por una. 27 artículos, 27 cosas que hice por el Cali bien hechas. ¿Que me reconozcan o no? Hombre, no me tienen sin cuidado. Sé que hice las cosas con honor, con gallardía, con valentía y sin miedo. Me le acerqué a las barras porque el Deportivo Cali no puede vivir de los socios, de los asociados. Ellos no le dan al Cali para vivir. Son la hinchada lo que le da al Cali, la taquilla. Y creo que desde que me dediqué a la hinchada, nunca tuvimos menos de 22 mil personas. Cuando me puse a ayudar o a dirigir el tránsito, a Ave María se me dieron garrote. Pero yo tenía que ir a Palmira realmente a sentarme con el señor alcalde y mostrarle hechos reales. En el partido Cali América entraron más de 22 mil personas y salieron en menos de una hora y entraron en menos de una hora. Cero trancón. No sé si tú fuiste o no, no hubo trancón. El Cali Nacional, otro clásico grande, por encima de 37 mil personas. Se entraron en 54 minutos y salieron en hora 26 minutos con 37 mil personas. Un trabajo, sea el que sea, no hay que denigrarlo. Y hice ese trabajo de dirigir el tránsito para poder mandar y mandar bien, para poder exigir con conocimiento. Y no me arrepiento, aunque muchos se burlaron y todo, pero fue un cambio. De 22 mil a 37 mil personas en menos de dos horas saliendo y en menos de una hora entrando, fue un logro. Acomodé el lote, gran parte del lote del hipódromo para hacer parqueaderos. Lo hice yo, de mi bolsillo. Yo no soy como otros que estuvieron hablando con el mexicano por meses. Y no tienen la valentía de salir a decir, sí, yo fui el que lo traje. Y además decir que el Cali pagó los gastos. Yo no traje a nadie pagando gastos el Cali. No, yo siempre quise el Cali, cuidé al Cali, cuidé hasta el centavo. Me gané la hinchada con trabajo, con respeto. Y se vio, todos los partidos eran más de 22 mil personas. Mira ahora, daba lástima ver ese estadio. Presidente, a propósito de eso, vamos parte por parte. Lo del sábado, mal manejo arbitral, se la tiene montada el Cali, lo vio así. Hombre, yo veo que el árbitro, el arbitraje colombiano es vergonzoso. Y hay que mandarlo a recoger. Y hay que volverlo a hacer. Un arbitraje tiene que ser justo. El que le paga el arbitraje es el Deportivo Cali cuando le pita al Cali. No tiene por qué venir a coger lados. Un árbitro tiene que ser imparcial. Y son muy pocos los árbitros imparciales que hay en Colombia hoy en día. Por esto, usted que ya estuvo, ¿otras cinco fechas conociendo lo que es el Comité Disciplinario? Claro, otras cinco fechas para darle más duro al Cali y acabarlo. Todos saben la necesidad en que anda el Cali. Pues terminémoslo de hundir. ¿Cuánto pierde así? No, no te podría decir cuánto pierde porque con los refuerzos que están hablando no creo que la hinchada vaya a ir a 25, 30 mil, 20 mil. No, no, no creo. No sé cuánto pueda perder el Cali. Pero ¿pierde? Sí, sí pierde. Porque fui yo quien recuperé la plata de la boletería. El 70% de la boletería la volví a traer porque a nosotros no nos entraba un peso de boletería. ¿Estas cinco fechas es algo que usted dice que es orquestado en Di Mayor para el Cali? No quiero decir y espero que no sea orquestado por Di Mayor. Porque el fútbol colombiano está en decadencia. Y decir que la Di Mayor tiene parte en eso, entonces apague y vámonos. Aquí no hay nada que hacer, que dejen los cuatro o cinco equipos que prefieren y no más. Así gana más plata con derechos de televisión y todo. ¿Se la tiene velada al Cali? Se la tiene montada al Cali, sí, sí se la tiene montada al Cali. Lo viví en carne propia, lo discutí en varias ocasiones. Fui a la Di Mayor y lo hablé. Sí, sí se la tiene montada. Un arbitraje perverso. Buscar y buscar y buscar, demorarse diez minutos en un bar para encontrarle la caída al Cali. ¿Eso qué es? En Europa van, buscan y eso sancionan rápido. En otros partidos van, buscan y sancionan rápido. Con el Cali tenían que darle y darle y darle y buscar. Mira el primer gol que le hicieron al Cali el sábado. Fue falta legal, porque atropellaron al jugador y lo tumbaron. Pero no, el bar ni se pronuncia, ni siquiera trata de ver la jugada. Si hubiera sido al contrario, se demoran hasta media hora para buscarle la uña o el pelo, que fue la falta. Presidente, ¿le falta usted nuestro peso dirigencial al equipo o es algo que está inquisitando? Te voy a decir lo que el Deportivo Cali anda es un barco a la deriva en este momento. O sea, hablan y hablan y hablan mal y dicen de todo, pero es un barco a la deriva. Lo único que saben es hablar. Salen a decir que, es que son cobardes, salir a decir que yo firmé el acuerdo de Capa solo, eso es falso. Ahí lo puede decir Iván, el de Capa. Quintero se moría por firmar la camiseta. Y Capa dijo, no, la firma el presidente, que él es el presidente, es el que firma y aprueba esa camiseta. Hombre, que me expliquen, le expliquen a los asociados, explíquenle a los hinchas, dónde están las 6 mil 800 prendas que le entregaron al equipo gratis. Que le digan a los asociados y a la hinchada cuánta plata se gastó el Cali renovando la tienda, cuánta plata se gastó el Deportivo Cali arreglando la tienda de occidental y oriental, cuánta plata gasta el Deportivo Cali en empleados. Cero, porque todos lo asumieron ellos, eso quedó firmado. Y además de todo eso, cero, no pusimos un peso. Y hemos recibido, o el Deportivo Cali ya ha recibido casi 600 millones de pesos. Explíquela. Vienen a decir que lo de Arizala lo hice yo solo. No, señor, no sean mentirosos, no sean tan hipócritas. Defiéndanse sacando al Cali adelante, no echando culpas. Lo de Arizala se hizo en comité y todos lo sabían. Entonces, ¿qué puedo esperar de un comité? Que me ven en el estadio y se esconde, no dan la cara. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es cobarde, lo que ellos hicieron fue sucio. Ahí recupero el nombre de Jaro Lozada, porque él sí fue leal. Él no fue traidor, él no fue sucio, él no se aprovechó de oportunidades. Él no falsificó un acta que no sé, del 22 de agosto, donde el único tema era ese, completamente falso. El acta era otra. Eran cinco temas a tratar y ellos decidieron cambiar el acta. ¿Quién la firmó? El presidente no la firmó. Entonces, ¿qué legalidad tiene esa acta? ¿Qué se puede esperar de alguien que hace eso? ¿Qué se puede esperar de alguien que dice que traen un arquero panameño por siete mil dólares, después por ocho mil, después por ocho mil más vivienda? Y finalmente me llaman el día en que se acababa la contratación y me dicen, hay que firmar ya este arquero y hay que firmarlo ya, porque ya no tenemos tiempo más y ya hay que firmarlo ya o no puede jugar. Y me van y me sueltan, ah, y hay que dar cincuenta mil dólares de traspaso, cuando eso nunca se habló. No, no, las cosas no son así. ¿Están desangrando el cali? Desangrarlo, no, porque no tiene sangre. Lo están acabando. Te lo digo, lo están acabando. Yo cuidé. Mira, la mejor venta que se hizo en el Deportivo Cali, la hice yo con el MLS transparente, que fue que vendimos a Juan José Mina. La plata le entró al Deportivo Cali, las condiciones fueron claras y se han cumplido. ¿Tú crees que para mí, que venga a mí el profesor Pinto con respeto, porque es un señor, lo admiro, lo aprendí a querer, aprendí a entenderlo, pero que venga y me diga, presidente, ¿cómo se le ocurre a usted regalar la joya de la corona? Le digo, ¿cómo así? Sí, a Kevin Velasco. Si me hubieran dicho yo hubiera dado millón, millón, quinientos mil en efectivo por el de una, pero eso darlo por un millón a un año, préstamo a un año, no, hombre, eso y muchas cosas más hicieron. ¿Cómo ve el futuro del equipo ahora que usted ya no está? No, no le veo futuro, le veo necesidades, le veo que de verdad que se deben tocar los asociados, empezar a exigir, a reclamar, no los cuantos que me daban a mí duro a toda hora y salían a decir de todo y mentiroso y todo, porque tienen intereses en que sus hijos sigan ahí chupándole sangre al Cali, eso era todo. Pero hablando con socios, hablando con hinchas, hombre, qué bonito los mensajes que me llegan, salgo con la frente en alto, dejé el Cali bien, dejé una deuda grande, que me la tienen que pagar, sí me la van a tener que pagar. La salvación, ese proceso que usted adelantaba, está muy lejos ya. La salvación sigue, lo que pasa es que el comité actual no ha querido presentar a los señores de Capa, que trabajan para Capa, son los del Grupo Alma, no los han querido presentar. ¿Por qué será? No tengo idea. ¿Lo futbolístico, cómo es el 2024? Un año difícil, complicado. Lo que me dijo, porque me dijeron varios jugadores la semana pasada que estuve en el Camerino con ellos y que el comité, que es furioso porque yo estaba ahí, yo soy expresidente, yo tengo derecho ganado de estar en el Camerino. Que... Prezi, por usted llegamos a octavos de final, a los cuadrangulares, porque usted fue de palabra, usted cumplió siempre. Desafortunadamente, nos dejamos llenar la cabeza de cuentos, pero le pedimos disculpas por el noviembre, que usted nos pagó lo que se comprometió en televisión y le hicimos huelga. Lo sentimos. Y hoy valoramos lo que usted hacía por nosotros. Presidente, para finalizar, la gestión que usted hizo buscando inversores, eso se estancó, esa gente quiere, con este Cali, con esta junta directiva, ¿te vendían algo? Ellos tienen varios asesores que se llaman abogados, varios asesores que de abogado, tirándome y mintiendo a toda hora, ¿qué se le puede creer? No voy a dar nombres, pero hay un abogado en especial que tiene una lengua que Ave María hace daño y no a mí, le hace daño a la institución. Yo creo que Cañizales, todo el grupo Cañizales puede decir como luché, como sudé, como trabajé, honestamente. para terminar, te voy a decir esto, hoy por hoy, para trabajar en el Cali, para tener el puesto de presidente, tiene que ser uno deshonesto, torcido y voltear la cara para el otro lado, cosa que yo no hice.